Hola, buenas tardes. ¿Sí, con quién hablo? Eh, con chiquitita. Chiquitita. ¿Para qué más, po? Soy chiquitita. ¿Y qué edad tienes, chiquitita? Eh, tengo 44 años. 44 años. Ya, ¿y qué pasó? Sí, te cuento la historia. Resulta que yo tenía 23 años de casada. Mi hijo mayor tenía una polola. Y esa polola de mi hijo tenía una hermana. ¿La hermana de la polola del hijo? De mi hijo mayor. ¿Ah? Y esta niñita, eh, el hermano menor se empezó a ir a meter a mi casa de chiquitita. Y chiquitita se iba a meter a mi casa. ¿Y por qué? Y mi marido le tenía mala. Porque era rota, porque era ordinario, porque no le gustaba la risa. Pero nosotros la conocíamos chiquitita. Resulta que el 11 de enero de este año descubrí que mi marido, de 39 años, hacía dos años que se acostaba con la hermana de mi nuera. Espérate, ¿con la que le caía mal? La pendeja tenía 16, 17 años. O sea, espérate, cuando decía que le caía mal, ¿era como para qué? ¿Para despistar? Claro, pues este sinvergüenza cochino decía eso, pues si la cabra es chica. Imagínate que este sinvergüenza cochino le decía a mi hijo, que tiene en este momento 21, en ese momento tenía 18, 19, que se la comiera. Le decía, hijo, cómete a la estrella, cómete a la estrella, cómete a la estrella. Y mi hijo le decía, está ahí loco, papá, ¿cómo me voy a comer la estrella? Oye, espérate, oye, espérate. ¿Y cómo supiste tú que tenían ahí una morío? Porque los pillé, pues, y todo salió a la luz pública. ¿Cómo? ¿Pero cómo? ¿Cómo lo pillaste? ¿De qué manera? Lo pillé sinvergüenza porque empezó a salir a escondidas en la van, porque nosotros teníamos una van. Y este empezó a regalarle cosas. Suponte tú, ah, lo voy a regalar, nosotros cambiamos el refrigerador, ah, lo voy a regalar este refrigerador a la mamá de la estrella, porque es una familia súper pobre. Y decía él, ah, ¿sabéis qué? ¿Cómo vamos a cambiar esto? Entonces, empezó a regalarle cosas a esta familia, esta sinvergüenza. Y yo, como tenía una venda en los ojos, no me daba cuenta que este cochino andaba con esta cabrita chica. Yo le creía, pues, claro, me hagaslo mal, le decía yo, dáselo, si total, a ella le va a servir más que a nosotros. ¿Ya? Claro. Ahora el sinvergüenza cumplió treinta y nueve, bueno, la pendeja ahora tiene dieciocho años y él tiene treinta y nueve. ¿Ya? Chuta, comadrito. ¿Y cómo te quedó en la nuca? No, o sea, y que rumpí, no me quedó en la nuca, para nada. ¿Sabís lo que a mí me da rabia con este maricón? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué te voy a decir algo? Es la mentira, vos. No, es nada la mentira. Veintitrés años, matrimonio, ya bien asumido. Pasaron, pasaron. Yo no perdí ni me perjudiqué. Porque yo igual tengo mi buena situación económica, tengo mi buena pega, tengo mi buena luca, tengo mis negocios. Yo quedé bien, posesionalmente quedé bien económicamente. El que quedó mal fue él. Pero ¿sabís lo que más duele, rumpí? Duele el que si tu matrimonio terminó, bien, terminó, murió, se fue. Pero tú no te podías olvidar de tu hijo. Ah, se fue, ¿de qué se tiró a perder el loco, qué loco? Eso duele, ¿me entendí? Porque él le truncó los estudios a su hijo. Él me dejó mal al niño, ¿cachai? Psicológicamente, emocionalmente, porque el cabro se dio cuenta, imagínate. Se dio cuenta a los veintiún años, la clase de papá que tenía. Bueno, comadre, pero igual estáis sangrando por la herida. Yo creo que a esta altura, a veces lo mejor es pasar de la canalla y ver la vida para adelante, porque el loco ya la hizo, ya. Esto es Mentiroso La Noche.